Para nada más si vieron la cámara chambera Hoy que nos acompaña Tony ¿Dónde estás Tony? Feliz aniversario Pinche Tony, entonces pinche Tony No lo vayas a pisar hoy Y sonido chamahó, dice de lado a lado De esquina a esquina, Marita Raza El local, Huacho, Vegueta, Jardín Ah, ahí está mi compadre Tony Para San Estevita presente White Print, Maritos 3, Sorrio, Chuy Maldita 13 Dice el caballo La cámara chambera Venga placazo de la maldita 13 La maldita 13 con el placazo arriba Pura maldita Pura maldita 13, 13, 13, 13 Venga los cafeteros Cafeteros, cafeteros Con el placazo arriba Puro cafetero, puro cafetero Puro cafetero Venga los chamacos locos Chamacos locos de la 22 Y todos los chamacos Todos los chamacos Locos, locos, locos De la 20 De la 20 Dos, 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 dos Pura raza loco Pura raza loco Pura raza loco Pura raza loco Chorki gordo Almira Alpen San José Salacitos Del recreo Alapez cobario Penosotes дети Me tienes que olvidar, me tienes que entender Llegaron el amar, estoy amando otra mujer Me tienes que olvidar, me tienes que entender Que no te puedo amar, te estoy amando otra mujer Dice, palcachetes, alitas, tocha la mano Venga los cafeteros, por meses y ahora yo estoy mal Puro travieso, puro travieso, puro travieso Dice la Virgen le pido, un milagro al Padre, una bendición A la Habana un toca de mota y de marihuana Mis compadres, mis padres, mi perdón Chamaco Loco de la 22, de puro corazón Yo soy Chacal Güero, Spidey Gansú, Fleme Morro Beto Pachuco, cabrosito de raza Loca, loca, loca Puro villanote, puro villanote Dice el caballo, la cámara chambera ¡Ay mamadita! Vamos a ver la manta, la manta, ponganle like Tony, grábame la manta para ver la amplia El poderoso Spidey La cámara chambera Juanito, la cámara cachonda Dice, Martínez La gente de Tlape Guerrero Central de la Cúpula Me tienes que olvidar Dice Me tienes que entender Que no te puedo amar Estoy amando para morir Todos los niños Y todos los niños Locos, locos, locos Se aguanten en el malo presente Hago yo mal huesos Toda la banda Somos atunciados de Dios Del diablo Somos niños locos Representando Pura raza loca Pura raza loca El lobo pollito Spidey Boronas Ese vengo De Brian Gracias a niños por el amor Puro niños Locos, locos Acaso muertos Amor Me tienes que olvidar Amor Me tienes que olvidar Clemente que ve Aunque a muchos no les guste No les cuelga Te puedo amar Y si no los quieren A chingar a su madre Sus padres malditos Tra, 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 tra Venga la matra Venga la matra Tra, tra, tra Traviasos A todas más de un desmadre Yossi, güero, latoso, enoño, cachorro, cuchillo Maldito barrio Maldito barrio Trece, 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 trece Raza, tra, 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 tra Razaloca, tigre Tres, el punto Y todos los chamacos De la De Bregui Yлектros Tres, los, dos, dos Puro cafetero Puro cafetero Pura raza loca Pura raza loca La más odiada Sonido Chamao Tulcejado de la raza loca, la más odiada Todos los cafeteros Chamao Ese Mara Chambera Me tienes que olvidar Me tienes que entender Ya no te puedo dejar Loco de la avenida 2 Malito Treza Caballito, Junior, Kiki, Mateo Tocha la banda Caballo Pasaron los muchachos y ahora traigo el poder La candora chambira Ay mamá de verdad Todos los niños Y todos los niños Locos, locos, locos Churros, morebes, riconeros Puro vato, loco Puro vato, loco Me tienes que olvidar Rigo chamaco, loco de la avenida 2 Me tienes que entender Cafeterro, morro Travieso Yobla, quesos, berri Pollito, chagal Tayo, raza Loca San Juan Tenguismo de Alco Presente Que sueles, que sueles Ay güey Hasta ahí damas y caballeros En este bonito lugar Bueno pues estamos contando ya Juanito, Juanito ¿Dónde está Juanito? Juanito un saludo especial para Juanito Hoy que nos acompaña Juanito Lai En este bonito lugar Mis hijas de los villanos También que nos vino a apoyar desde Queens Ya se han agarrado costumbre hoy En este programa El famoso Charlie Ruiz Desde el Bros De donde hay un pinche Charlie Ruiz Desde el Bros Clemente TV Hoy que nos acompaña Vámonos con música ¿Sí o no? A seguir grabando grabaciones Señores, damas y caballeros En este bonito lugar En este programa ¿Cómo no? En este bonito lugar Damas y caballeros Vámonos con música Para los chamacos locos de la 22 ¿Cómo me duele?